¿Qué es la ética? La ética debe dar argumentos racionales para sustentar el comportamiento moral del ser humano. De lo contrario, se reduciría a una mera opinión de tipo emocional. Además, su discurso racional rebasa la individualidad y detenta la universalidad que tiene la ciencia. La ética, en el momento actual, es más de tipo inductivo que deductivo. Es decir, no parte de unos valores establecidos a priori, sino son valores existentes, apreciables en la sociedad, teniendo en cuenta los mecanismos que los promueven. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se pretende con esta asignatura? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se pretende con esta asignatura? La asignatura de ética está organizada en unidades. Cada una de ellas identifican otros temas relacionados con los títulos de las unidades temáticas. Tenemos que la primera unidad, titulada Conceptos básicos de ética, vamos a ver sobre la importancia de la ética y la dentología en el pregrado. Asimismo, tocaremos temas de principios éticos y derechos humanos, la historia clínica como elemento fundamental del acto médico y el secreto profesional y confidencialidad del acto médico. En la segunda unidad, titulada Relación médico-paciente y acto médico, veremos el tema sobre la relación médico-paciente, los eventos adversos y errores médicos durante la práctica médica, la ética de la prescripción y la relación de la práctica médica con la industria farmacéutica. Asimismo, la medicina defensiva y sus modalidades. En la tercera unidad, titulada Bioética e Ideontología, aspectos mucho más serios, tales como la ética y ideontología en situaciones especiales, la eutanasia, por ejemplo. Aspectos éticos y bioéticos de la salud reproductiva y sexual, especialmente con temas como el aborto, ética y bioética en el paciente con enfermedad terminal y el paciente con sida. Y aspectos médicos, éticos y jurídicos relacionados con el trasplante de órganos. Finalmente, en la cuarta unidad, vamos a tocar aspectos investigativos, básicamente en la ética, en la investigación. Asimismo, conoceremos las normativas que existen en la medicina y su relación con la investigación médica. Hablaremos sobre la relación que existe entre diversas normas en el Perú, la constitución política, el código de ética, el código de Nuremberg, el código del Zinqui, que tiene mucho que ver con los aspectos investigativos. En relación al sistema de evaluación de la asignatura, la universidad distribuye la evaluación a lo largo del periodo académico, estableciendo la programación que presentamos en la diapositiva. De esta manera permitirá evaluar los resultados de aprendizaje. Se iniciará la evaluación en una evaluación diagnóstica o de entrada que permite reconocer los conocimientos y habilidades que tiene el estudiante y que le será de utilidad para comprender e incorporar nuevos aprendizajes. Después habrá un proceso de evaluación de tipo formativo que permite reconocer cómo el estudiante va a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un resultado de aprendizaje idóneo. Esto se hará mediante los consolidados y la evaluación parcial. Y finalmente una evaluación sumativa a través de una prueba o evaluación final que permitirá saber que el alumno ha alcanzado un resultado de aprendizaje adecuado. Finalmente pasaríamos a preguntarte ¿Por qué quieres estudiar medicina? Una pregunta realmente compleja. Si estás pensando en dedicarte a alguna de las muchas especialidades médicas que existen, enhorabuena. Te felicitamos por la elección. Y es que existen excelentes razones para estudiar medicina, aunque también hay motivos que pueden echarte para atrás. La carrera médica es una profesión muy compleja, cargada indudablemente de muchas satisfacciones personales. Pero también, como siempre les digo a los estudiantes, es como un campo minado. Si no se te instrumenta adecuadamente para el desarrollo de la carrera desde el pregrado, es probable que caigas en errores y tentaciones como en todo quehacer humano. No cabe duda que la medicina es una carrera vocacional, quizás la más vocacional de todas. La mayoría de los estudiantes que ingresan a la facultad tienen como objetivo final ayudar a los demás. Nada recompensa más que un paciente al que has podido salvar o aliviar.